Con el permiso de la mesa directiva, estimadas diputadas y diputados, personas que nos acompañan en ese recinto legislativo y a quienes nos ven a través de los medios digitales, muy buenas tardes. A las personas adultas mayores son la experiencia y la sabiduría de nuestra sociedad. Son personas que han contribuido al desarrollo y crecimiento de nuestro Estado. Y es por eso que se merece un trato digno y de calidad. Como dice un proverbio africano, el respeto a la vejez es el primer paso para honrar la vida. En seguimiento a los ejes de nuestra primera mujer gobernadora, Mara Lezama, y como resultado de la lucha social que inició con la Cuarta Transformación, se ha puesto énfasis en la atención a los sectores más vulnerables entre los que se encuentran nuestras personas adultas mayores. Es por ello que la presente iniciativa de reforma busca transformar la manera en que atendemos y acompañamos a nuestras personas adultas mayores, reconociendo todo lo que han aportado para contribuir una sociedad más justa e igualitaria. Por tal razón, se propone que la atención preferente sea principio rector en todos los ámbitos, tanto en el gobierno como en los sectores social y público y privado. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras personas adultas mayores tendrán prioridad en la realización de trámites, recibirán un acompañamiento personalizado y contarán con la asesoría necesaria para comprender y completar cualquier proceso administrativo. Imaginemos a una persona mayor que necesita hacer un trámite en una institución de gobierno, realizar una gestión bancaria o acceder a un servicio de salud. Con esta reforma ya no tendrán que enfrentarse sólo a la burocracia, a la complejidad de los formularios o a la larga fila de esperas. En su lugar, encontrarán un sistema que la reciba, la guíe, la facilite el acceso a sus derechos. Además, esta iniciativa propone un componente fundamental para fortalecer el tejido social, la participación activa de los estudiantes, buscando que las instituciones educativas celebren convenios con instituciones del sector salud para que los estudiantes puedan realizar sus servicios sociales brindando apoyo y asistencia a las personas de adultos mayores. De esta manera, no sólo estaremos formando profesionistas con un alto sentido de responsabilidad social, sino que también estaremos creando un puente entre generaciones, fomentando la solidaridad y el intercambio de experiencias. Así, no sólo mejoraremos la calidad de vida de nuestras personas adultos mayores, sino que también construiremos una sociedad más humana, inclusiva y justa. Una sociedad que valora la experiencia, la sabiduría y el legado de quienes nos precedieron. Los invito a sumar sus voces a esta iniciativa, a trabajar juntos para que se convierta en una realidad y a construir un futuro donde la edad no sea sinónimo de exclusión, sino de respeto y dignidad. Como bien lo dijo Confucio, el respeto a los mayores no sólo es una obligación moral, es la base de la justicia y de una sociedad digna. Muchas gracias.